El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que su gobierno llamó desde el 7 de enero a contener el brote del nuevo coronavirus, pero que las autoridades de Hubei no atendieron la orden en su momento. Fue hasta el 22 de enero que la provincia de Hubei tomó las medidas necesarias para que se contuviera de forma correcta el ahora conocido como COVID-19, aseguró Xi en un discurso ante el Politburo del Partido Comunista de China. El discurso señala que el gobierno tiene un registro preciso de las condiciones actuales de la enfermedad y su avance por el país bajo la administración del Partido Central. Por ello, las fallas producidas en la provincia de Hubei son responsabilidad de la unidad del partido en la zona, que no realizó las medidas de prevención necesarias y propició que continuara el contacto entre los ciudadanos. Durante esta semana se advirtió del cambio de liderazgos dentro de la sección del partido que regía en la provincia de Hubei, donde se encuentra la comunidad de Wuhan. Xi llamó a tomar medidas más estrictas para controlar la enfermedad en lugares a los que empieza a arribar mucha gente, como la ciudad de Beijing, donde el flujo de personas se ha incrementado a causa del llamado de las empresas para retomar las actividades económicas. El líder de las Fuerzas Armadas Chinas admitió que su país aún tiene deficiencias en torno a la prevención y control de enfermedades, por lo que se implementarán leyes que eviten que este nivel de propagación se repita a futuro, como la ley de bioseguridad.